¿Cómo les va? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Telediario Vespertino. Tenemos el reporte del pronóstico del tiempo con los detalles para este viernes. Inicio ya de fin de semana y bueno, con condiciones estables, sí, seguimos con mañanas frías y durante la tarde aumentan un poquito las temperaturas, pero no se confía ya en esta época del año. Y con el paso de estos sistemas frontales, bueno, seguimos con mañanas frías y con noches también moderadamente frías. Hoy llegamos a los 22, pero la tendencia es de que enfríe por la noche, 15 grados, algunas nubes. Eso sí, la lluvia está descartada tanto para hoy y para los próximos días. Nos vamos a los detalles de este sábado. Mínima de 12 grados, máxima de 26, con condiciones de cielo medio nublado, viento del norte. Esperamos el domingo un poquito más frío por la mañana, 9 grados, máxima de 21. Y el lunes 8 con 22 las temperaturas, cielo parcialmente soleado. Para el martes no hay mucho cambio, 10 con 23, cielo libre de nubosidad. Y el miércoles, con viento fuerte, sí, mira, el miércoles llegamos a los 31, cálido. Pero ese mismo día, ya por la tarde, empieza a soplar viento del norte, empieza a bajar la temperatura. Y la mínima va a ser de 11 grados durante la noche del miércoles. Así es que, atentos, no se vaya a confiar. Ese día va a bajar la temperatura gradualmente. Y bueno, hasta el momento con cielo parcialmente soleado. Esta es la información meteorológica, yo no me despido. Regrese un poquito más adelante. Continúe con nosotros. Gracias a cada auditorio, qué gusto acompañarlos en este viernes. Iniciamos ya el fin de semana y mire con qué temperatura. 17 grados, agradable, fresco, pero agradable en este momento. Va a aumentar un poquito más. Hoy llegamos a los 23. En cuanto a condiciones, esperamos un cielo parcialmente soleado. Y esta noche, con algunas nubes, finalizamos este día con una temperatura de 15 grados. Vuelve a enfriar por la noche, tómelo en cuenta. Con la llegada de varios sistemas frontales, se mantiene este ambiente frío, sobre todo por las mañanas. Y ese va a ser el panorama del fin de semana, incluso de la próxima semana, porque llega otro frente frío por ahí del miércoles. Sí tienden a aumentar un poco las temperaturas, pero seguimos con mañanas frías y tardes frescas. Todos los detalles en unos minutos. En familia, escucha bien, más por menos con los paquete ahorres. Llévate el segundo a mitad de precio en botanas, agua mineral, energizantes, jugo de verduras y jugos néctar. Segundo a mitad de precio en todos los juguetes. Y por cada 100 pesos de compra en electrodomésticos, ahorras 25. Además, 3 por 2 en cosméticos y en tintes para dama. Y claro, más precios bajos con los preciazos. Nintendo consola Switch Lite de 6,599 a solo 5,499 pesos.